¿Lo vieron a Paul? Me dijeron en el pueblo que vino por acá. ¿A Paul? No, no pasó por acá. ¿Paula? No, no sé, yo acabo de llegar. Estoy segura que le pasó algo. Me estoy llamando y no me atiende. ¿Qué le pudo haber pasado? No sé, discutió con Rafael y después desapareció. ¿Le dijeron que lo vieron entrar aquí antes o después de pelear con Rafael? No sé, no. Te voy a llamar. ¿Qué es el teléfono de Paul? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá?